Empleados de armerías, ¿cuáles son algunas banderas rojas que les han hecho negar la venta de un arma de fuego? Solía trabajar en una gran tienda de venta al aire libre. Tuve un hombre que vino a por un arma y se negó a darme su identificación. Tampoco quiso darme su nombre, dirección, fecha de nacimiento o cualquier otra información. Me dijo que solo tenía que responder a las preguntas de la verificación de antecedentes y que eso era todo lo que necesitaba. Venta denegada. Finalmente una que puedo responder. Estuve viviendo en Alaska durante un año y cogí un trabajo a tiempo parcial en invierno como empleado de un mostrador de armas en una cadena nacional de artículos deportivos. Una tarde lenta, un chico entra, por chico estoy hablando de edad universitaria, y comienza a mirar el estuche de las pistolas. Le pregunté si quería ver una y que necesitaría su identificación para verificar su edad, etc. Todo va bien, es obvio que es nuevo en el mundo de las armas. Le pregunto cuál es su propósito de uso para encontrar lo que podría satisfacer sus necesidades. Me dice que quiere un arma estilo vaquero y que lo único que quiere es ir a disparar para desahogarse, que su madre se burla de él por estar siempre en el ordenador y crecer siendo un marica. Cuanto más hablaba con él, más me daba cuenta de que era un beaboo otaku de closet. Mi hermano es un beaboo en toda regla, así que le conté al chico que tenían un gran grupo de amigos que se reunían una vez al año durante la AX o la Kamik Nesede. El chico se puso muy contento. Me dijo que le gustaría conocer a gente así, que si tuviera amigos así no tendría problemas de bipolaridad. Al final le dije al chico que no se comprara un arma, que ahorrara su dinero y se largara de Alaska. Juro que no he tenido un cliente más feliz, el tipo ni siquiera compró nada. Ya he publicado uno aquí, pero otro loco fue el tipo sospechoso que viene y quiere mirar las escopetas de palanca, antes de que estas cosas siquiera dejaran mis manos, él está golpeando la palanca tan fuerte y rápido como puede, le pedí que no hiciera eso y tuve que explicar a un hombre adulto por qué no está bien manipular bruscamente una cosa nueva que no has comprado. Tiene uno de esos niños de 5 años que no para de interrumpirnos la conversación porque quiere coger la escopeta. Me di la vuelta para comprobar el precio y, cuando me volví, vi el cañón de la escopeta que el padre le había dado a su hijo y oí el chasquido de su disparo en seco hacia mí. La arranqué de la mano de este niño y le dije al padre que se fuera a la mierda y el padre empezó a insultarme porque había herido la mano de su hijo cuando le quité la escopeta. Que su hijo dispare en seco una escopeta en mi cara no es un gran problema aparentemente. Ex empleado de una armería aquí. Una expulsión automática de la tienda se produce cuando el cliente pregunta qué tipo de arma de fuego es eficaz para dañar o matar gente. Yo personalmente he llamado a la policía por algunos compradores sospechosos. Todos vinieron con órdenes de arresto o problemas. Mi jefe no se tomaba este tipo de cosas a la ligera. Teníamos breves reuniones de equipo cada semana para asegurarnos de que todos entendían lo que pasaba. Era un jefe excelente. ¿Cómo es que quiero esto para defensa del hogar personal no es preguntar qué arma es buena para dañar o matar gente? Las preocupaciones para la defensa del hogar no son solo la letalidad, sino el ruido, la portabilidad, la fiabilidad y la penetración. No quieres quedarte sordo, ciego y disparar a través de la habitación de tus hijos con un mata-hombres poco práctico. El tipo entró usando un chaleco antibalas. Nunca he comprado un arma antes, mejor parecer seguro y experimentado. Tenemos un montón de gente que nos utiliza para las transferencias. Compran en línea y luego el arma viene a nosotros y nos encargamos de la verificación de antecedentes. Un tipo había hecho una transferencia con nosotros previamente y tuve un mal presentimiento sobre él. Nada concreto, solo me molestó. Unas semanas después, volvió a llamar para otra transferencia. El arma venía de Alaska, así que le dije que iba a tardar un poco más de lo habitual y que le llamaría en cuanto llegara. Al día siguiente, me llamó para saber si ya tenía un número de seguimiento, pero no lo tenía. El FFL de Alaska solo hacía negocios por correo. No sé cómo diablos iba a llegar una carta a Alaska durante la noche. De nuevo, le dije que tuviera paciencia. Una semana después, me llamó tres veces. Se le escapó que el concesionario de Alaska no quería hablar con él y que necesitaba que yo fuera el intermediario. Eso es una bandera roja. Los vendedores normalmente se comunican con los compradores. Él estaba actuando reprimente sospechoso e impaciente, así que decidí negar la venta. Así que llamé al concesionario porque esto se estaba volviendo sospechoso. El concesionario me dijo que había cancelado la venta. Interesante, nunca me había pasado eso. El concesionario dijo que ese tipo es un asesino en serie en ciernes. Había acosado al distribuidor varias veces al día desde el día en que pidió el arma. El concesionario dijo que el tipo sabía que la venta estaba cancelada porque se lo dijo y le devolvió el dinero. Eso lo resolvió para mí. No estaba interesado en gestionar ninguna transferencia para él. Cuando finalmente bloqueé su número de teléfono, dos días después de hablar con el distribuidor, tenía 35 llamadas perdidas de él. Me gusta cuando lo hacen evidente para mí y, con suerte, bromean sobre disparar contra escuelas protestantes. Ocurre más de lo que crees. Además, no envíes a tu amigo con el que estabas curioseando a intentar comprar exactamente el mismo arma de fuego que querías 15 minutos después de que te dijera que no podía venderte. Nuestro campo de tiro alquila armas de fuego para el tiro al plato. Tuvimos una señora que vino haciendo preguntas extrañas como, ¿Duele si alguien se dispara con ella? Y también actuó de forma extraña cuando respondió a una llamada y le dijo a la persona que estaba en una cafetería. Se marchó y llamamos a la policía para denunciar a una persona sospechosa. Podría haber sido suicida. La señora podría haber querido una muerte indolora y tenía un pasado de intentos de suicidio por lo que mintió para ocultar que estaba en un lugar donde podría haber tenido la intención de hacerse daño. La exactitud de los documentos es un gran problema. Tiene que ser del 100%. Si tu identificación emitida por el gobierno no coincide con la información que pones en un formulario y no tienes ninguna de las informaciones de apoyo permitidas, entonces no te venden armas. Un tipo vino solo con el título de su coche. Sin identificación con foto emitida por el gobierno. Dijo algunas tonterías sobre el ciudadano soberano, bla, bla. Tomamos su información y lo pusimos en la lista negra de la computadora. No queríamos estar asociados con ese tipo de gente. También preguntábamos para qué se iba a utilizar y los guiábamos con una determinada temporada de caza. Un ejemplo sería, ¿por qué necesitas un rifle del 22? ¿Vas a cazar algún ciervo? Si responden que sí, no hay rifle. El rifle del 22, aunque es capaz de matar a un ciervo, no está permitido en la normativa de caza de nuestro estado ni en ninguna que yo conozca. Gran bandera roja. Teníamos un protocolo según el cual si recibíamos clientes extraños, como gente que pedía una bala, que parecía que solo quería conseguir cualquier arma, que hacía declaraciones amenazantes, etc., les hacíamos rellenar su sección del formulario 4473, fotocopiábamos su documento de identidad y luego denegábamos la venta. De esta manera podríamos involucrar a las fuerzas del orden si fuera necesario. Si solo les dijéramos que no, no tendrían más que una descripción de mierda y algunas imágenes de las cámaras de seguridad. Lo que más me llamó la atención fue el tipo que, en el transcurso de una pequeña charla para tantear al cliente, preguntó si podía salir con el arma ese día. Le dijimos que si el papeleo era aceptable y la comprobación de antecedentes era correcta, podría hacerlo. A continuación dijo, bien, ahora podré ponerle hielo a la zorra de mi mujer. Le hicimos hacer el papeleo, copiamos su identificación y se lo negamos allí mismo. Estaba muy enfadado, por no decir otra cosa. Fintelmente se fue. Llamamos a la policía y ellos siguieron con un control de bienestar. Resultó que solo era un imbécil. Aún así lo pusieron en la lista negra del ordenador. Los ciudadanos soberanos son divertidos. No sé cómo piensan que pueden librarse de las leyes y demás simplemente diciendo, no, elijo no seguir ninguna de ellas. Sí, no es así como funciona. Trabajé en una tienda de armas durante un año y medio. Tuve un par de tipos que vinieron preguntando por armas de fuego baratas. Ok, no es gran cosa, la gente tiene un presupuesto. He estado allí. Así que me dieron un precio de alrededor de 250 dólares. De nuevo, no es gran cosa. Quieren una pistola, no un revólver. Les mostré un hip-hunt usado, Canik, un par de Kars y un Keltich. Me piden que desmonte para ver los números de serie. Un poco extraño, pero supuse que solo quería asegurarse de que las armas coincidían o algo así. Entonces les oigo hablar sobre cómo borrar el número de serie. Les pregunté por qué querían borrarlos y si sabían que era ilegal. Me dijeron que querían armas imposibles de rastrear. No. Les dije que se fueran. La foto de la licencia de armas, en Australia, no se parecía en nada a él y no pudo decirme el nombre o la fecha de nacimiento de la licencia. Le pregunté por qué había una falta de parecido entre él y la foto y una gran bandera roja fue cuando cogió un rifle y apretó el ojo con fuerza en la mira para mirar a través de ella. Salió con la cabeza gacha cuando le dijeron que nos quedábamos con la licencia de armas perdida robada. Decir cosas estúpidas. Evitar la conversación y el contacto visual. Consultar a su pareja que se esconde fuera, si podemos verte ahí fuera. Sin embargo, algunos se las arreglan, marido y mujer estaban buscando nuevas armas para pavos antes de la temporada. Ella vino más tarde esa semana y recogió el nuevo equipo de casa y la escopeta, caminó hasta el coche y se disparó. Muchas conversaciones telefónicas con otras tiendas. Estar cerca de una ciudad nos mantenía alerta. Traté de copiar tantas identificaciones como fuera posible. En Nguay solo puedes manejar armas de mano con un permiso, así que eso redujo un montón de cabezas de chorlito. Cuando trabajaba detrás del mostrador tenía un tipo que no paraba de mirar a los clientes y empleados con la boca de las armas de fuego que pedía ver. Le advertí varias veces que dejara de hacerlo. Cuando apuntó deliberadamente a un cliente, le quité inmediatamente la pistola y le eché de la tienda. Ese tipo de comportamiento inseguro es algo que no voy a tolerar y ciertamente denegué ventas en aquel entonces y denegaré el entrenamiento si lo veo en el campo de tiro ahora. No soy propietario de un arma, pero ¿no es la regla número uno de tener un arma no apuntar a otra persona? ¿Y por qué hacerlo en una tienda de armas? 4 reglas de seguridad de las armas 1. Todas las armas están siempre cargadas 2. Nunca dejes que la boca del cañón cubra algo que no estés dispuesto a destruir 3. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que la mira esté en el objetivo 4. Asegúrate de tu objetivo y de lo que hay más allá de él ¿A qué tipo de persona no le venderías un arma de fuego? Compártelo en los comentarios y dale un like al video si te ha gustado.